¿Por qué la soja no está sirviendo para eso? ¿Por qué la soja no está sirviendo para eso? Claro, entonces como te digo, de esos 200 millones de dólares que salta la entrega de la Nación en impuestos, apenas llega, haciendo los cálculos correspondientes, teniendo en cuenta la actual ley de coparticipación federal y el fondo de la soja y otra serie de legislación instrumentada que hace, digamos, al retorno de este... que da esta actividad económica desde el punto de vista social, para la provincia y económico, tenemos apenas un 10% que vuelve salto. Esto se explica fácilmente en la realidad de que el Poder Ejecutivo Nacional que maneja el 80% de la recaudación impositiva del país y ese 80% está en el poder de decisión discrecional de una sola persona, que en este caso, Cristina Quintes. Aquí tenemos que decir que tenemos gobernador quinerista y deberíamos, digamos, gozar de los beneficios que eso significa, pero en realidad es bastante poco lo que le llega a salta. Gracias.